Lo que les queríamos dar cuenta es de este proyecto que hemos denominado No Hacer, utilizando una terminología que se ha acuñado en otros países anglosajones, fundamentalmente, y que, en definitiva, lo que viene a señalar es que, de acuerdo con algunos estudios internacionales, entre el 20 y el 25% de las prácticas clínicas que se realizan habitualmente en un sistema de salud no aportan valor en la atención a los pacientes. Las razones de que se utilicen, de que se indiquen, de que se prescriban determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos, las razones son muy variadas, forman parte de la rutina, forman parte de la tradición en las prácticas médicas y de enfermería, forman parte también de una relación entre profesionales, fundamentalmente médicos y pacientes, en el que, en ocasiones, se induce a la realización de esas prácticas que, por otra parte, se consideran necesarias, pueden formar parte, en ocasiones, de una práctica defensiva o garantista ante posibles reclamaciones. En definitiva, hay múltiples razones que explican por qué muchas de nuestras prácticas clínicas resultan innecesarias, pero se siguen realizando en los distintos servicios de salud. Desde hace años, en muchos países, se han puesto en marcha proyectos orientados a disminuir estas prácticas innecesarias. Han tenido distintas denominaciones, desde la que se acuña con el esquema de no hacer, hasta las que se han utilizado en otros países anglosajones con la denominación de elegir sabiamente o de elegir con prudencia. En definitiva, en España se han concretado en una iniciativa que partió de una de las sociedades científicas médicas, concretamente de la Sociedad Española de Medicina Interna, que fue agrupada por parte del Ministerio de Sanidad y trasladada a otras numerosas sociedades científicas, y que se ha agrupado bajo un proyecto que es el de compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España. Esta es una cuestión importante, el hecho de que hayan sido las propias sociedades científicas médicas, inicialmente, después se han incorporado algunas sociedades de enfermería también, las que tomen esta iniciativa y de que, en definitiva, nos propongan y concreten de una manera progresiva qué prácticas se vienen realizando en la sanidad española y cuáles de esas prácticas no deben realizarse. Para ello, se han utilizado como base las guías de práctica clínica y se identifican aquellas en las que se recomienda no realizarlas por distintas razones, fundamentalmente porque no aporta beneficio a los pacientes, porque no está clara la relación entre el beneficio y el posible daño que puedan generar, o porque no existe suficiente evidencia científica para su realización. Al final, han participado hasta ahora 48 sociedades científicas, han elaborado 170 recomendaciones. Yo diría que hay dos de carácter más amplio, una de ellas es la de la Sociedad Española de Radiología Médica y otra, la de la Sociedad Española de Laboratorio y Biopatología, porque han elaborado dos manuales más amplios, que han detallado con mucha profundidad la indicación de determinadas pruebas diagnósticas en ambos casos, en qué circunstancias debe realizarse, en qué circunstancias deben excluirse, etc. Y junto a eso, esas 48 sociedades científicas han identificado al menos cinco prácticas recomendando su no realización. En Castilla y León, en el proyecto que desarrollamos en SACIL, hemos realizado un análisis preliminar de esas recomendaciones y en un proceso con los servicios clínicos, con los profesionales, han participado el 80% de los centros de salud y el 66% de los servicios hospitalarios. Las principales recomendaciones priorizadas en Castilla y León las tienen aquí y van desde no utilizar inhibidores de la bomba de protones, medicamentos del tipo de lomopirazol, uno de los más utilizados en Castilla y León, pues no utilizarla como protectores gástricos en pacientes sin otros factores de riesgo. O no tomar más dedos antiinflamatorios no esteroideos de manera simultánea, no realizar medidas terapéuticas intensivas para conseguir reducir un indicador, como es el nivel de hemoglobina glucosilada en ancianos con pluripatología. En fin, ahí tienen algunas, algunas de ellas, que son las que con mayor frecuencia se han identificado por parte de los centros de salud o por los servicios hospitalarios que ya vienen participando en este proyecto. Junto a eso, les diré que el 34% de estas recomendaciones tienen que ver con la utilización de medicamentos, el 17% con la realización de pruebas de laboratorio, casi el 17% con la realización de pruebas de imagen en radiología, el 7,4% tienen que ver con la utilización de antibióticos, en fin, y las más frecuentes las tenían ahí descritas, hay algunas otras, como no realizar pruebas de imagen en pacientes con dolor lumbar agudo sin signos de alarma, no realizar determinadas pruebas radiológicas en el preoperatorio de pacientes jóvenes sanos, en fin, son recomendaciones identificadas por nuestros médicos de familia, por nuestros especialistas hospitalarios, que intentan asegurar una atención homogénea con independencia de dónde son atendidos los pacientes. Se han creado varios grupos y lo que pretendemos en Castilla y León es añadir a este procedimiento y a este proyecto que es eminentemente profesional, añadir información para pacientes y para familiares. Cuando nosotros nos preguntamos por qué motivos, en primer lugar, en algunos estudios que se han realizado en otros países, cuando se pregunta a los médicos por qué realizan pruebas que ellos mismos a veces consideran necesarias, pues el 47% de los médicos señalan que sus pacientes lo solicitan de manera reiterada, el 47% de estos médicos decían que al menos una vez a la semana. Contestaban también que aproximadamente la mitad de los médicos lo prescriben cuando el paciente insiste o persiste en su petición de realización de pruebas. Pero también señalaba el 70% de los médicos que después de hablar con el paciente acerca de por qué una prueba o procedimiento es innecesario, el paciente lo entiende, lo evita o deja de insistir. De manera que estamos ante una consideración que tiene que ver con la propia formación de nuestros profesionales, con cuestiones que tienen que ver con la ética médica y de enfermería, pero también con la información y con la educación de los pacientes en todas estas cuestiones. Por eso desarrollamos una breve campaña que hemos iniciado recientemente hace apenas unos días partiendo de esa consideración de la necesidad de cooperar y de informar adecuadamente tanto a los pacientes como a nuestros propios profesionales. Tiene este formato de carteles y anuncios en algunos medios explicando que un antibiótico no es una chuchería, no es una gominola, no es por eso se denomina gominolicina o que una radiografía, una prueba radiológica de otro tipo no es ninguna broma, no es algo divertido, sino es algo que puede tener efectos y a veces efectos importantes. se considera que el 7% de los pacientes que son atendidos en un servicio de salud como el nuestro, en el 7% de los pacientes se producen efectos adversos, efectos secundarios, indeseados, que en muchos de los casos pueden evitarse eliminando o reduciendo la prescripción de procedimientos diagnósticos o de tratamientos inadecuados. Al mismo tiempo, hemos incorporado o aportado recursos más específicos que se relacionan con las recomendaciones priorizadas con mayor frecuencia. Están algunos ya disponibles en el aula de pacientes, otros, les iremos incorporando progresivamente en relación con las, bien, hay aquí algunas, con las pruebas de imagen, con los protectores gástricos, en fin, con otras o con otras, con otro tipo de pruebas que se han priorizado por parte de nuestros profesionales. En definitiva, el lema de la campaña es si no es necesario puede hacer daño y a partir de ahí vamos a seguir desarrollando esta iniciativa intentando trasladar más información a los pacientes para que sean dentro del, para que sean pacientes más informados dentro de un proyecto más amplio del uso racional de los recursos sanitarios. Vamos a seguir informando a los profesionales.